Es urgente transformar todas nuestras relaciones. En relaciones cristianas. Impulsados e iluminados por el amor, dar origen a obras individuales y sociales, recordando que, si un vaso de agua tendrá su recompensa, un hospital, una escuela, un orfanato, un centro de reinserción, etc., hechos como medio de expresar nuestra calidad, nos prepararán para un brillante examen final de nuestra vida. Gracias por ver el video.